Hola, bienvenidos a hoy se me antoja. Y hoy se me antoja panqué de camote y avena. Esos son los ingredientes. 400 gramos de camote cocido, 300 gramos de avena, una taza de leche, 3 cucharadas de miel, una cucharada de vainilla, una cucharada de polvo para hornear, media cucharada de bicarbonato de sodio, un cuarto de cucharada de canela en polvo, un tercio de taza de aceite, 4 huevos, un cuarto de taza de pasas, un cuarto de taza de almendra fileteada y media taza de chispas de chocolate. Comencemos ahora a estar cocinando el camote a vapor. Vamos a poner en una olla el camote crudo en pedazos y le vamos a poner media taza de agua. Le ponemos una pizca de sal para que resalte los sabores y lo llevamos a la parrilla o estufa para que se cocine. Sabemos que está listo cuando el camote esté blandito y metamos un tenedor y este se pueda introducir fácilmente. Una vez que esté listo vamos a pelarlo y lo dejamos que se enfríe por completo. Ya que terminamos de pelarlo, ya que está frío y sin agua, vamos a apachacarlo con un tenedor. Pueden usar el aplastador de papas. Está listo nuestro camote para que ahora se veamos. Recuerden que el camote es un tubérculo que tiene muchas propiedades. Tiene mucha vitamina A y C, tiene antioxidantes y mucha fibra. Nos ayuda a prevenir la diabetes y es un excedente alimento para las personas que hacen mucho deporte. Ya que hace que te llenes fácilmente y que rindas en tus entrenamientos. Vamos a continuar la receta haciendo harina de avena. Vamos a poner la avena en el vaso del procesador o de la licuadora. Y lo procesamos hasta formar la harina. Ya está lista nuestra harina. Vamos a ponerla en un bowl. Y agregamos el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la canela. Y con un glúo mezclamos todos los ingredientes secos. Listo. Vamos a reservar por algunos minutos mientras preparamos los ingredientes húmedos. Vamos a poner en un bowl los huevos. Y nos ayudamos de la batidora de mano para batirlos. Recuerden que esta resta también se puede hacer a mano con un globo. Ahora podemos agregar el aceite. Y batimos muy bien para que se incorporen ambos ingredientes. A continuación, agregamos la leche, la vainilla y la miel. Y continuamos batiendo. Ya que tengamos una mezcla homogénea, podemos agregar el camote. Y batimos muy bien todos los ingredientes húmedos. Ya que se integraron todos los ingredientes húmedos como aquí, podemos empezar a formar la masa. Vamos a agregar el harina de avena en nuestra mezcla de húmedos de poco a poco. Y seguimos batiendo para que se incorporen los ingredientes. Recuerden mojar el harina de avena con las aspas para que no huele por toda la cocina cuando pregamos la batidora. Podemos agregar el resto de ingredientes secos. Y empezamos a aplicar el trae de horno a 180 grados. Y seguimos batiendo. Recuerden limpiar muy bien las aspas para que no se quede pegada de la harina de avena ahí. Ya está lista nuestra masa. Vean cómo quedó. Esta es a la consistencia que tenemos que llegar. No es tan líquido ni tan espeso. Es un término medio. Finalmente, para que nuestra masa esté lista, vamos a agregar las chispas de chocolate. Y con una miserable de forma envolvente las integramos en toda la mezcla. Estamos listos para poner la masa en un molde. Yo voy a utilizar este molde en forma de panqué, que está previamente engrasado para que sea más fácil de desmoldar. Vamos a rellenarlo a tres puertos de capacidad. Está listo nuestro molde. Antes de llevar al horno, vamos a dar unos golpecitos en la mesa para eliminar burbujas. Y decoramos la parte superior con las pasas y con las almendras peleteadas. Estamos listos para llevar al horno. Vamos a llevarlo a 180 grados entre 25 y 30 minutos. Cuando se empiece a dorar la parte superior, o metamos un cuchillo o palillo y este salga limpio, sabemos que están vueltos para que apaguemos el horno y abramos un poquito la puerta. Vamos a dejar que se enfríe dentro del horno. Va a tardar un poco más, pero va a hacer que nuestro panqué no se baje. Normalmente, con este tipo de mezclas, el panqué baja porque no tiene harina de trigo. Vamos a llevarlo al horno. Después de que nuestro panqué se enfriara por completo, lo sacamos del horno, lo desmoldamos y pudimos emplatarlo. Y este es el resultado de nuestro panqué de camote y avena. Vean qué rico se ve. Vamos a probarlo. Miren la miga. Se ve muy bien. Está delicioso. Está muy crujiente por fuera y suave por dentro. La combinación del camote con la avena queda muy bien. Al preparar esta receta obtenemos un gran resultado. Un panqué que es libre de gluten y que tiene todos los beneficios del camote. Intenten hacerlo en casa. Es una receta muy fácil de hacer. Le damos un giro completamente al camote y lo disfrutamos de una manera muy diferente. Muchas gracias.